Aquí en España no llegamos a tanto, pero preocupa cómo la contaminación está afectando a tesoros culturales como la Alhambra, que ya sufre los efectos de la polución del tráfico. Ana Martín, lo dice un equipo de científicos de la Universidad de Granada. Cuéntanos. Pues sí, David, estos investigadores han demostrado que el tráfico rodado está literalmente ennegreciendo la Alhambra. Y es que las emisiones de gases de los coches, junto con la quema de biomasa que se lleva a cabo en zonas rurales, se están depositando partículas de hollín en el monumento y en los alrededores. Ellos lo tienen claro. Si no se toman medidas urgentes, en unos cinco años podríamos ver la Alhambra teñida de negro y los daños serían irreversibles. ¿Quién diría que Granada tiene los índices de contaminación de las grandes como Madrid? A veces peor. Hay 13 días donde se superan los límites recomendables por los expertos para las partículas de hollín. Mediciones tomadas por expertos en física de la atmósfera que advierten de los problemas de salud que alertan del riesgo para la Alhambra porque su piedra ya ha empezado a cambiar de color. Tropearlo por una cosa así sería una pena. El monumento más importante que tenemos en Granada, que es una atracción turística y lleva a Granada todo lo que nos deja, pues evidentemente tenemos que cuidarlo lo máximo posible. El tráfico es veneno. Se añaden las corrientes de polvo subsahariano y aunque parezca mentira, montañas como Sierra Nevada no ayudan, actúan de muro y el aire se estanca. Debería tomarse medida. Aquella zona debería ser totalmente peatona. Hay que buscar soluciones ya. Las soluciones pasan por medidas que se han efectuado tanto en el tráfico como en las calefacciones, como en las quemas de biomasa, en Granada capital y en el entorno. Si no, en cinco años, dicen, no tendríamos que mirar con lupa las piedras de la Alhambra. Estarán negras a simple vista.